Te mentiría Que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí Me extrañaría por las tardes si me acuerdo Pues no es muy bueno la cabeza atormentar Es más bonito emocionarme si te veo En una foto pues de frente sería fatal Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que yo vuelvo A ser de nuevo alguna vez parte de ti ¡Otra vez parte de ti! ¡Oca más! Te mentiría si te digo que en las noches ando escribiendo tus memorias en canción Te mentiría pues mandé de vacaciones a tu mirada, a tus abrazos y a tu olor Te mentiría si te digo que me muero Que ando escuchando una canción de esas de ayer No te equivoques el amor no me da miedo No te preocupes lo que me hiciste no me va a doler ¡Ey! 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 ¡ Para qué voy a mentirte, si ni siquiera ya siento Creo que al principio me causaba ese borrón Después, dentro de mi pensamiento ¡Váganos! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video